¡Sigurad! ¡Sigurad! ¡Ah! ¡Al año! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Uno! ¡Se rompe el cero! Para esta reta pudimos haber grabado con todos los de la selección Pagarles el avión ida y vuelta a Qatar Cumplirles todos sus caprichos Y hacerlos todavía más famosos Pero en vez de grabar con Acevedo Vega, Ramírez, García Luna, Lozano Ochoa y Gutiérrez Pues mejor preferimos armar una reta con ustedes Por eso nos juntamos la lata y la tarjeta de crédito NU Para tener este pretexto de echar la reta Bienvenidos a la reta La mejor A mí me encanta Te la recomiendo ¿Qué te digo? Es la mejor Y déjenme mostrarles a algunos y algunas de los que participaron De los que contestaron y las que contestaron para ser parte de esta reta Vamos a presentar a quien se integra este equipo femenil Porque sí tenemos la varonil y la femenil Queremos por favor que te presentes, que nos digas de qué la giras en la vida y de qué juegas Adelante Hola, soy Carla Una de las características, justamente lo que están viendo Muchas gracias a nuestros amigos de NU Que fueron los que se lucharon con este hermoso contexto futbolero Es nuestra selección Bueno, yo soy Jimena Santa Cruz ¿Qué hubo? O sea, eres la Alexis Vega ¡Sí! ¡Wow! Bueno ¡Jimena Vega! Está presente ¿Qué hubo? O sea, eres la 10 La 10 de la selección En efecto Muy bien, muy bien Jimena Bienvenida seas tú Muchas gracias Gracias por invitarnos Perfecto Y también tenemos, por favor, preséntate Hola, mi nombre es Ildico Ildico Tenemos que tener una cuota extranjera ¿Eres naturalizada o no? Pues bueno, mi mamá es húngara, mi papá mexicano, así que ahí va una mezcla Uy, hubo ahí conflicto para ver si se iba con Hungría o con NU Exacto Con México o NU ¿Tienes algún apellido de la selección o húngara? No sé, yo soy López, ¿no? López Toshiro López Israel López Israel López Israel López, muy bien Israel López, va Y finalmente la cuarteta se... Hola, ¿qué tal? Me llamo Fatima Sarayi Perfecto, bienvenida Gracias Ok, y tenemos por acá a este muchacho que se llama... Me llamo Julio García, me dicen el niño ¿Eres como Luis García? Exactamente, más o menos, sí, más o menos Pero, ¿estás lesionado o tú sí te... Voy saliendo de una lesión Ajá Sí me parezco a él, o sea, sí Perfecto También tenemos a... Yo soy Humberto Gutiérrez Y pues Gutiérrez, ¿hay cuántos? ¿Cuántos? Eric Gutiérrez Eric Gutiérrez, el actual El actual Ajá Hay varios, el Potro, el Potro Gutiérrez El Potro Gutiérrez Yo soy Brad Madrigal Mi segundo pedido es Acevedo Así que se puede decir que... ¡Uy! Polémico Dicen que va a ser el próximo portero El próximo, sí, es como... Debería de estar Futura promesa Perfecto, y finalmente... ¿Qué tal? Yo soy Alejandro Ramírez Ramón Ramírez, ¿no? Sí, sí, sí Bueno muchachos, ya se la saben También va a haber diferentes ejercicios Hay que meterle en el ángulo Hay que hacer un gol olímpico Cada uno tiene diferente puntuación Y al final, la puntuación acumulada Es el que le da el triunfo a uno o a otro Que se vea nuestra selección Arrancamos con el tiro al ángulo de la muerte El tiro al ángulo de la muerte Les voy a poner el ejemplo Y zurda, como Alexis Vega Uy, sí es Y se para como Alexis Vega Uy Tres puntos Y le pega como Alexis Vega Otro ¿Tú eres derecho o zurdo? No, tú no juegas Porque Ramón Ramírez era zurdo Venga Alejandro Venga Prepara Apunta Sí Y eso era después Eso era después Así lo vale Dicen que es la delantera estelar de la náhuac Vamos a ver si es cierto No, con razón los pumas es mejor Venga toca yo Venga toca yo A ver que traes Sí, sí Mira Mira, sí No, se desvió Se desvió Primer balón que toca en tres meses No, no trae nada No, no trae nada Sí Desviado Veo mucha confianza en el niño Nullover Nullover Mira nada más Ahí está Uno Se rompe el cero Mildico Preparo De nuestro equipo Sí Dos cero Dos cero Sí Sí Dos uno Gutiérrez Dos uno Dos uno Vamos por el empate Ildico Gol Rompió el empate 3-2, Brad estaba nervioso. ¡Esa! ¡3-3! Va arriba, Brad, va por todo, va por todo. No es en un equipo de fútbol americano. Seríamos, ¿no? Seríamos buenísimas. O sea, de toda la portería, donde no, ahí. Sí, 3-3. ¡Sí! Lo que sigue es valoró un punto y se llama el tiro al travesaño del fundatorio. Si ya se lo saben, les voy a poner el ejemplo. ¿Para qué van? Tiro al travesaño. Ahí está. ¿Ya vieron cómo? ¡Pues qué raro! ¡Pues qué raro! ¡Vamos, Jime! ¡Para! ¡La puta! ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Este vale 3, eh! El niño se quiere cambiar que le contrigué a usted. Que ya no, que ya no. ¡No! Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Uy! ¡Casi! Sí, hay que irnos para atrás, porque si no nos va a patear. ¡Sí! Luego así los anulan, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo es el festejo? ¡Venga! ¡Viva! ¡Sí! ¡Venga, Fatima! ¡Esta es tuya! ¡Venga, Fat! ¡Enseñale, enséñale! ¡A ver! ¡Chucky Lozano! ¡Sí! ¡Sí! ¡No bajó! ¡Danos Acevedo! ¡No trae, no trae! ¡No trae, no trae! ¡No trae, no trae! ¡Sí! ¡Dos, tres, un! ¡Sí! ¡Qué buena! ¡Sí! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Sí puede! ¡No le da! ¡Uff! ¡Uff! ¡Venga, venga! ¡Uff! 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 ¡Combita y todo, eh! ¡Como tú quieras! ¡Uah! ¡Muy lateral! No le sabe, no le sabe. Está asombrado. ¿Quieres que tire en el lugar de ti, Humberto? Vamos a hacer un cambio en esta reta. Otro amarillo. Casi llega a la portería. Más fuerte, más fuerte. Otro. 5-4 muchachos, pero adivinen qué. Lo que sigue son puntos al doble. Y se llama el gol olímpico de los multiversos. ¿Qué pronóstico en este reto? Ganamos. ¡Sí, Brad! ¡Sí, Brad! ¡Sí, Brad! ¡Oh, punto! ¡Oh, punto! ¡Oh, punto! 5-5. Si le pegas a la cámara es punto. ¡Ah! ¡Conséntrate! ¡Más caso! ¡Ah! ¡Tómalo! ¡Tómalo! Los chinos más poderosos de esta cancha, dice! ¡Sí, Brad! ¡ usually! ¡Oh, punto! ¡Ah! ¡Oh, punto! ¡Oh! ¡Oh, punto! ¡Oh, punto! ¡Oh, punto! Es que mis pectorales no me dejan besar a mi equipo. Puede quebrar, puede quebrar, le faltó, ya lo veo sobrado, ve el paradigma, no le sabe, 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 aquí no estamos despejando, 3-6, 3-6, bájale. A la cámara, a la cámara, a la cámara. Dijimos que a la cámara vale doble. Sí. Mucha confianza, no le sabe, no le sabe. Ok muchachos, pues bueno, ya lo vieron, hay dos zurdas, entonces les voy a poner un ejemplo. Para que sepan los hombres cómo tirarle. Los hombres, si quieren meterla, tienen que meterla de tres dedos, por ejemplo así. Venga Lex. ¡Buen! ¡Buen! Hay que recordar que Fátima es de la generación actual, es Lozano, y el otro si le van con pancita es porque es de hace cinco mundiales, está bien, o sea. Exacto, exacto. ¡No puede ser! ¡Eso! ¡Se lo va, se 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 lo va. ¡Eso! Jimena, no te quiero presionar, pero... Está bien. Y metió varias fuera de cámara, pero vamos a ver con la cámara. Vamos a ver. En el papel se supone que tú ganas. ¡Fuera de cámara! ¡Venga Jimena, fallala! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Eso! ¡Bien! Humberto de Zurda, no, güey. Se va a estar bueno. Se cree Eric Gutiérrez. ¡Que se caiga! ¡Que se caiga! ¡Míralo! ¡Eee! ¡Y regresa! ¡No, no es cierto! Jimena puede acercar a su equipo en este momento. ¡Pues, Jime! ¡Sí! ¡Eso, Jime! ¡Bien! ¡Eso, Jime! 15, 12. No se preocupen, chicas, porque también es valor 2 puntos y se llama... El aro giratorio del multiverso de las flamas del infierno. ¡Eso, Jime! ¡Ajá, Jime! Ya lo sabes, muchachos, muchachas. Estará girando un aro. Está súper fácil. ¡Eso! 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 A ver... Ramírez, claro. No lo traes, no lo traes, claro que no. ¡Uuuuuh! ¡No, no entra! ¡No entra, no entra, no entra, no entra! ¡No, no es cierto! ¡Ya! ¡Vamos a lo de la vez! ¡Uuuuuh! ¡No entra! ¡Sí, sí, sí! ¡Uuuuuh! 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 ¡Uuuuh! 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 ¡Uuuuuh! ¡Sí, lo hizo de que! ¡No, no, no! Ahora sí, no graben. ¡Oh! hay una buena venga niño si, la falla si 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 no, a ver, a ver 15, 12, espérame es que vamos a meter una cosa más si, es que ya somos todos hermanos es la selección selección no, nada más los siguientes puntos adivinen cómo va a ser elegirán cada uno a dos integrantes de su equipo y por cada dominada es un punto 15, 12 ok muchachos, con esto veremos quién es el campeón marcador 15, 12 cada dominada le dará un punto vamos 15, 12, ok venga Brad, venga, venga venga Brad venga sí, sí venga Brad 90, ok va Fatima o Jimena quién va Jimena se le va a caer a la tercera se le va a caer a la tercera se le cae, se le cae se le cae se le cae no, no, no no, no no, no, no no es calentamiento vamos, vamos enséñales bájale te van a dar Jimena venga venga No, 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 tú puedes, tú puedes, venga, tú puedes, tú puedes. Hay un animal, hay un animal en el frasco, güey. Vamos, tú puedes. Es horrible, está feo, se ve venenoso. Venga, venga, venga. Se cayó. Yo nunca la mocha. 10, 10, 1, 1, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 26. ¡Eh! 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 Señoras y señores, el equipo femenil NU es el ganador. Como dice la regla ganaron el honor y además el privilegio de romperles la espalda o las pompas con un trayonazo pero sobre todo ganaron el cariño de la gente porque las van a seguir sus redes sociales seguro. Fátima por favor tus redes sociales y algo que quieras agregar a quien le quieres dedicar este triunfo. Instagram me siguen como Fátima Guillambaco Sarai con H y pues te lo dedico a ti por la invitación. Perfecto. Me pueden seguir en todas las redes sociales como Ildico Oficial con K porque siempre lo ponen con C. Es que esta bien fácil. Pues muchísimas gracias por la invitación que bueno que ganamos y esto se lo dedico a ustedes. Esa. Jimena. Bueno a mi me pueden encontrar como Jimena Spuma y pues gracias. Gracias a ti. Carlita. Los chinos más poderosos de la cancha. En Instagram estoy como Carly Riley guión bajo y pues nada muchas gracias Alex por invitarnos. Gracias a ti. Y nos las pasamos muy muy padres. Señor Ramírez. Ramón Ramírez. Este. Muchas gracias por habernos invitado. Estoy. Me pueden ver en Instagram como lex guión bajo rubio. No se metan en problemas. Gracias por invitarnos. Y cualquier cosa ahí esta el abogado eh. Cuidado. Comentario de papá eh. Me gustó. Me gustó. Brad. Bueno antes que nada gracias por la invitación. Este. Yo no le dedico nada a nadie porque no ganan. Jajajaja. Yo le dedico la derrota. Jajajaja. Estaría gacho ¿no? A todos por participar. Y como Acevedo se quedó a punto de ganar. Jajajaja. En todas las redes sociales estoy como Brad Madrigal. Señor Gutiérrez. Yo soy Humberto Gutiérrez. Vean las retas. Veanlas porque si se trae algo pero pues hoy. Hoy desgraciadamente no hubo tanto. Perfecto. Humberto Gutiérrez en todas las redes. Muchas gracias. Señor García. Doctor. Doctor. Díganos. ¿Qué está pasando? ¿Qué les decimos? ¿No? ¿Qué les decimos? Bien lo dijo acá el compañero. Perdimos con los mejores. Muchísimas gracias por la invitación Alex. Una pasada increíble. Y Julio García Lugo en todas mis redes sociales. Bueno muchachos pues esta es nuestra selección. Gracias a la tarjeta de crédito Nu que se mochó y que se puso guapa. Y que hoy más que nunca agradece a ustedes los clientes que son los más importantes. Para que podamos hacer estos pretextos y tener estas oportunidades. Y nos vemos en la próxima. No se desanimen. Yo sé que me escribió mucha gente. Después vamos a encontrar otra oportunidad, otro pretexto para invitar a todas las demás bandas a través de las redes sociales. Síganme por ahí y nos vemos en el cine y en la cancha también. Yo soy Alex Montiel. ¡Vámonos al castigo de la muerte! Que sea secreto pero cantado. ¿A quién le vas a dar? Me voy a dar a De Chinitos. Vamos a ver si donde pone el ojo pone la bala. ¿A quién va a ser de fatiga? Al de short negro con franjas naranjas. El güerito. ¿La verdad? El servidor. Exacto. Vale, la servidor. ¡Toma! Desde Carol. El único que queda. Vale. Vale. Vamos, espérame, espérame. ¡Ey! 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 ¡Ey!